INTN 3 Más allá de un hombre Por Cherry Cheddar Estaba rodeado por todas las personas que se hallaban en la fiesta Algunos rostros le sonreían con dulzura Otros con alegría y aunque otro indiferentes o expectantes Pero todo eso le daba igual Tanto que ni siquiera entendía las notas de la canción que entonaban para felicitarlo Observa por un instante lo que era una tarta de tres pisos cubierto de Royal Ising color blanco decorado con perlas y flores amarillas Estas eran iluminadas con esta hielera de velas encendidas Veintiuno para ser exacto Pasó su mirada por cada uno de los presentes para luego ser hipnotizado por las danzas de las llamas A su mente regresaban Regresaba la imagen de ella con el rostro pálido Desvanecida entre sus brazos Justo después de haberla besado ¿Sería la primera vez que alguien lo hace? ¿Era él quien le había dado su primer beso? De sus ojos habían brotado gruesas lágrimas Sería de dolor Pero lo había llamado Vamos, querido Interrumpe sus pensamientos su madre Pues se había quedado inmóvil como si no supiese cómo se apagan las velas de cumpleaños Pide tu deseo y sopla Sí Terry la mira por inercia al reconocer su voz Asiente con la cabeza Le dedica una media sonrisa y luego le toma de la mano La aprieta firmemente intentando pensar en algo parecido a un deseo Venga, que tampoco es tan difícil Dijo Eleanor Baker Le devuelve el dulce gesto y corresponden al apretón Él vuelve a mirar hacia el pastel Ya no habrá tinieblas en mi vida No temas Blanche Todo ha pasado y ahora siempre estaré a tu lado Yo te protegeré y te amaré en libertad Finalmente hay esperanza para mí En poder amar y más Olvido todas mis inquietudes Si tan solo me dieses Tan solo me dices que compartirías tu vida conmigo Blanche Quiero compartir mi vida contigo Con seguridad Sopla el aire sobre las velas para extinguir su llama Y ese humo se lleve de su deseo Un tanto peculiar Los aplausos lo atrae nuevamente al momento en el que está Dice Eleanor Baker Soy tan feliz de poder celebrar tu cumpleaños Lo abraza Fuertemente sin importar la cantidad de ojos puestos en ellos Mi niño ahora es todo un hombre Cuanto has crecido Terry Le acaricia el rostro risueño Pero será Será posible Ahora está tonteando con Eleanor Baker Las palabras de la persona a su lado llamaron la atención de Archie pues Ella es su amor platónico de toda la vida Ja 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 Neil estás muy mal Venga ya Archie ¿Me vas a decir que no te parece extraño? Mira, mira, mira ¿Ves cómo lo abraza? De seguro tienen algo Y como no está esa niña consentida Se da el lujo de recibir las atenciones de esa mujer En verdad le incomoda un poco ver como ella es cariñosa con su ex compañero del instituto No lo entiende a qué se debe tanto afecto Ay, si ustedes celosos Dijo Alice Ja 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 Si son personas del espectáculo Es normal que sean así de liberales en expresarse Lo que para nosotros parece fuera de recato social Para ellos es tan natural Pues cosas similares o más íntimas deben representarse en el teatro Cierto Muy cierto lo que dices Alice Dijo Archie Asiente con la cabeza queriendo aceptar esa excusa Aunque no muy convencido Amor Eso es porque tú no puedes pensar mal de nadie Ja 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 Bueno, dice Alice Si quieres que piense mal puedo empezar por ti No, 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 no Que yo me porto bien Dijo Neil Allí, sí, cómo no Entonces dime ¿Por qué no estamos bailando? Lo observa traviesa Ey, 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 eso tiene solución, eso tiene solución ¿Desea concederme esta pieza de baile, querida? Encantada, se toma la mano y la ofrece a su marido y usted, querido Archie Debería hacer lo mismo Si no ese caballero le ganara la oportunidad Le insinúa mirando y señalando con la barbilla hacia donde estaba la morena bailando Con uno de los compañeros de tablas de Grandchester Cariño, deja esa cara de preocupación de seguro pronto vendrá tu amigo y podrás verla Lo animaba mientras daban vueltas en la pista de baile Es que me preocupa, madre, llevan mucho tiempo sin aparecer ¿Por qué no será que se habrá desmayado la jovencita? ¿No habrás hecho algo inapropiado? ¿Yo? ¿Yo? Por favor, madre, ¿por quién me tomas? Si soy un pan del cielo Ja, 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 si tú lo dices Por cierto, quiero darte las gracias ¿Las gracias? ¿Por qué? Por organizar todo esto, no me lo esperaba Ja, 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 bueno, en eso consisten las sorpresas, ¿no? Le guiña un ojo No tienes que agradecerme nada, lo hice con mucho cariño e ilusión Igualmente, gracias Te quiero mucho Cariño, yo también te quiero Se siente conmocionada ante el abrazo que le da Realmente está muy extraño esta noche Aplauden a la orquesta que finaliza la pieza musical ¿Estás bien? Sí, sí, claro Ja, 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 ja ¿Seguro? ¿No tienes algo que decirme? Ja, 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 la verdad es que sí, pero No es el momento ni el lugar Ah, ahora me tienes intrigada Debes decirme qué pasa No me puedes dejar así con esta incertidumbre Ja, 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 ja Será después Ahora tengo unas enormes ganas de ver a Blanche Ya no puedo seguir esperando Está bien Pero ve con cuidado Su madre y su hermano aún están con ella La siente con la cabeza y le deja un beso en su mano para salir del lugar Con pasos presurosos se dirige hasta donde sabe que está ella Su madre tenía razón En cualquier momento debía hablar Con sus padres y hermanos Quizás debía empezar a preparar el terreno Cuando se encuentra frente a la puerta La puerta respiró un par de veces antes de llamar Los nervios vuelven a hacer acto de presencia Como si fuese un novato Hola Solo quería saber ¿Cómo se encuentra Blanche? Lo siento, Albert Me cansé de esperar Pero anunciaba a la vez que se dejaba ver en un lugar después Que escuchó la voz que le permitía pasar Terry Se habían olvidado por completo del castaño Por estar enfrascados en la conversación Terry, por favor, toma asiento Tenemos que hablar ¿Qué sucede? Se angustia el velo rostro de todos consternados Las damas habían estado llorando ¿Será que tiene una enfermedad mortal? ¿Y que le queda poco tiempo de vida? ¿Por qué esas caras largas? ¿Estás enferma? Le pregunta La pregunta es dirigida a la rubia Terry Respiró profundamente para tener valor de decir lo que debía El castaño se sorprendió que la rubia le llamase nuevamente De esa manera la segunda vez en esa noche Y desde que la conoce Soy Candice White Andry Pronuncia despacio cada palabra Él deja su rostro inexpresivo ante esa declaración ¿A qué se debe? ¿Se está burlando? ¿Hay algo más que se le escapa? La observa fijamente por unos segundos que parecen eternos Para los presentes Y quienes estaban expectantes ante su posible reacción Y yo he hecho de Enrique V y no me ando presentando como él Comenta sarcástico Terry, soy Candid Natarsan con pecas Esta broma no me gusta Si no quieres nada conmigo puedes decírmelo libremente No hace falta que inventes historias con ella Sonaba muy molesto No es una broma Terry Su amigo le pone su mano sobre el hombro para confirmarlo Hay algo que debes saber ¿Algo? Sí Yo también estaba un poco escéptico al creer lo que me decía Pero es la verdad Ella es Candy El castaño escuchó cada palabra sin mostrar emoción alguna Al parecer el tiempo que estuvo como enfermera voluntaria en frente Se unió a un equipo especial que rescataba a los heridos tras líneas enemigas Los aliados al descubrir sus planes le tendieron a una trampa En el cual la pasararon Edith Cabell fue apresada y otra persona que de seguro confundieron con Candy Pero ella señala a la rubia Había logrado escapar los jóvenes Reginar Encontraron su cuerpo flotado en el río cerca de donde vivían en Bearport Ellos la escondieron y protegieron Terry no posaba sus ojos en nadie Parecía ausente Albert por su lado Al repetir las palabras le parecía todo tan inverosímil Que no le reprochaba su incredulidad Esto no es algo fácil de digerir Unos soldados alemanes están buscando a unas mujeres Por lo que entendimos eran peligrosas Cuando vieron a Blanche pensaron que era una de las que buscaban Pero yo les dije que era mi hija La mujer se limpiaba una lágrima que rodaba por su rostro Yo decidí por todos Si tiene que enojarse con alguien es conmigo señor Grantchester ¿Me estás diciendo que ella es Candy? Albert, no me hagas reír Después de todo lo que te dije Ahora se dirige a ella Estaba a punto de decir algo pero se mordió la lengua Y no podía ser tan déspota Al fin y al cabo eran damas Olvídalo, sale de la habitación y echa una furia Terry, Terry, espera, salió tras de él ¿Qué quieres Blanche? O Candy, quien seas No seas así Le dolía su indiferencia Así como, tan frío como me has estado tratando todo este tiempo O duro como lo has hecho cada vez que te he confundido creyendo que eras Candy Y me has dicho que la olvide Y que viva ¿Qué quieres? Hace un momento me estaba diciendo que tienes ganas de seguir viviendo y que quieres hacerlo conmigo Quieres dejar tus miedos y dudas atrás Deseas conocer mi querer Que te diera la oportunidad de empezar de ser y vivir nuestro amor Que de eso ha cambiado Me dijiste Y cito textualmente Quiero estar contigo Elijo estar contigo siempre, pase lo que pase, sea como sea ¿Acaso todo era mentira? Tan volátil es tu amor ¿Eres consciente de la tortura que has sido todo este tiempo? ¿Te haces la idea de lo que me costó decidirme? Claro que lo sé, idiota Reprocho exasperada Como si hubiese sido su único Como si ha sido el único que ha sufrido todo esto ¿O acaso crees que he olvidado que no fuiste capaz de decirme lo que estaba pasando cuando fui a New York para verte en el papel de Romeo y decidiste quedarte con ella? ¿Que yo decidirme quedarte con ella? ¿Que yo decidirme quedarte con ella? ¿Pero si fuiste tú quien tomó la decisión por mí? ¿Ni siquiera preguntarme? ¿Qué me parecía o qué quería? No tomaste en cuenta mis sentimientos, Candy Claro que los tomé en cuenta Por eso sé que decidiste quedarte con ella Porque no fuiste capaz de decidirme nada No fuiste capaz de decirme nada Si hubieses querido estar conmigo no te habrías callado Lo del accidente me habrías buscado para ver qué podríamos hacer Pero no, el señorito quería comerse el marrón el solito Apretaba los puños del gusto pues Terry no se atrevía a mirarla directamente Había girado un poco su torso pero... Y parecía como si él hablara con la pared Pero claro que quería estar contigo No ves que solo te mandé un pasaje de ida Para que te quedaras conmigo pecosa entrometida Tenías que hacer las cosas a tu manera atolondrada y precipitada No podrías esperar a que terminara la obra Tener un poco de paciencia ¿Qué? ¿Que esperara? Pero si tuviste tiempo antes de que viajara Incluso el mismo día que llegue a la ciudad Pero si no lo hiciste es porque habías considerado seriamente quedarte con ella Yo solo te retrasaba ¿Qué querías que hiciera? ¿Complicarte más las cosas? Pues no Ah, Candy, ¿por qué eres tan cabezota? ¿Acaso no recuerdas que tenía el estreno en las puertas? Necesitaba estar concentrado para representar mi papel Para ti, santo cielo Se llevó la mano a la cara exasperada con la conversación Las revelaciones y los recuerdos Tú, tú eres un egoísta Y no quisiste compartir tu pena conmigo Yo te habría ayudado Señaló con dificultad Y los ojos al punto del llanto Porque no quería agobiarte Que no lo entiendes, mujer ¿O es que acaso al no subir los árboles Te nubla la razón Y no te deja ver que desde que salí del colegio San Pablo Es para librarte de penas y cargas Porque quería que fueses feliz Sí, claro Que fuera feliz y sin ti Que te constaba haberme escrito una carta Para saber dónde y cómo estabas Te dejé una nota La mirada directamente a los ojos Ah, Terry ¿Una nota? ¿Una nota? ¿En serio? Eres un cabezadura Pudiste haberme escrito al colegio Para que no sufriera de pena Por no saber de ti O mejor aún Pudiste haberme llevado contigo Esas palabras retumbaron fuertemente en el pasillo Esos corazones y mentes Se observaron por unos segundos en silencio Nuevamente se llevó las manos a los bolsillos Y empezó a caminar alejándose de ahí Sin añadir nada No podía hacerlo Pues en más de una ocasión Se habían reprochado lo mismo Por lo que decía salir del lugar Sin decirle nada a nadie Toma su abrigo y sale a la calle Tal vez el frío del invierno Le ayude A esclarecer sus pensamientos y emociones Albert estaba un poco aturdido Con todo lo que había pasado hace un momento No estaba seguro Si era un sueño o una realidad Hasta que iba junto a su esposa en la fiesta Era necesario organizar un encuentro Entre la familia y los Reginar Para develar el secreto de Candy Candy Porque todo lo concerniente a ella Nunca es tan fácil Se frota la frente Un poco estresado con todo ¿Estás bien, Drew? Pregunta Fleur Kelly No Sí, bueno Algo No me digas que has bebido mucho Que ya no sabes qué decir No es eso Le da un beso en su mejilla Amor Es necesario que mañana Hagamos una reunión familiar urgente ¿Qué sucede? Me estás asustando No tienes por qué Pero me gustaría que salieras de la mansión Tengo que hacer unas gestiones En cuanto pueda y llegue Os contaré todo ¿Contarnos? ¿No piensas adelantarme nada? Albert, soy muy buena guardando secretos Lo sé Pero es algo que sería bueno para todos No temas No te importa si no regreso contigo a la mansión ¿Por qué no vas a regresar conmigo? ¿A dónde vas? En serio, mujer Yo quiero tener una sorpresa contigo Y no me dejas Le guiña un ojo Es que estás misterioso Y yo no soy muy buena con las sorpresas Lo siento, cariño Pero tendrás que esperar igual Igual que todos Está bien Si es así, no insisto más Gracias Iré a decirle a los demás Para que estén presentes Y Por si quieren regresar contigo a la mansión Deposito otra vez Sobre su mano Y donde Sus sobrinos Que conversan A menos junto a Eleanor Baker Señor Andri Muchas gracias por haber asistido a la fiesta Ha sido un placer, señorita Baker Si me permiten, señores Quisiera saber Si la dama sería tan amable De compartir esta pieza conmigo Por supuesto Se me disculpan, caballeros Todos hacen una pequeña reverencia Al ver como Van Dyck Lleva a bailar a la hermosa mujer ¡Ay, Eleanor Baker! Archie Neil ¿Sucede algo, Albert? Dijo Archie ¿Sería posible que el día de mañana Estéis en la mansión? ¿A qué hora? Puedes... Pues veréis No sé a qué hora Me temo que Debeis estar ahí Todo el tiempo ¿Es necesario? Mañana tengo la agenda Un poco saturada Dijo Archie Creo que mañana Nadie podrá realizar bien Sus agendas Archie Por eso quiero que os quedéis ahí ¡Nah! ¡Cuánto misterio! Bueno Le comentaré Mal y si nos iremos con ustedes a la mansión Dijo Neil Gracias Neil Archie ¿Crees que sería posible que Annie nos acompañara? Archie Digo Annie ¿También? ¿También? Sí es necesario Pero si gustas Se lo digo yo No es una encerrona, ¿verdad? No para nada Es algo más serio Algo más serio Todos presentes Annie también Vaya 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 Más misterioso No puede ser Esto sí que tiene más misterios Que Scooby-Doo No sabes cuánto, Neil Yo llegaré a la mansión En cuanto me sea posible Y nos veremos luego Albert los deja solo Para poder regresar junto Con Loan y Helen Esos habían llamado a Nathan Para poder decidir Cómo proceder Ahora que Sabía el secreto De los Reginor Hola Ya estoy de regreso ¿Ya se lo ha dicho a su familia? Dijo Loan Por supuesto que no Eso es algo que debemos discutirlo En el lugar Más tranquilo y privado ¿Qué tiene pensado hacer Señor Andri? Pues no soy muy seguro Es algo muy complicado Así fue muy difícil Decirles que ella había muerto Imagínense ahora Tener que decirles Que está viva ¿No creen? Si gustan Nosotros podemos ayudarle A explicar Cómo se dieron las cosas Eso sería de mucha ayuda De verdad Se los agradecería mucho Claro No es ningún problema Muy bien Si les parece Mandaré al chofer Para que los recoja Y los lleve A nuestra residencia Está bien ¿Qué va a hacer ahora? Debo hablar con Mi administrador ¿Y dónde está Blanche? Me atrevería a decir Que está con Terry Hasta que logre aclarar todo Ignoró la forma En cómo se había referido A la rubia No lo reprochaba Pues para ellos Había sido Blanche Desde un principio No podía corregir Después de todo Que habían hecho por ella Estaba más que agradecido Puede ser Reflexión a las palabras Del rubio Con la palma izquierda Sujeta su codo diestro Para darle apoyo A la mano Que está sujetando Su quijada Granchester partirá En un par de horas Para continuar su gira Cierto Será muy difícil Para ambos Teniendo en cuenta Que recién acaban De reencontrar Entonces Será conveniente Que vayas a la estación Loan Será muy duro Para ella Estar sola En el andén Una vez haya Partido el tren Sí mamá Sin duda alguna Ellos se preocupan Por su pequeña Eso le conmueve Mucho a Albert Me gustaría Poder acompañarte Loan Por supuesto Señor Andri Entonces Nos vemos En la estación Muchas gracias Por su tiempo No es nada No vemos mañana Señor Andri Hasta mañana Cuando Candy Llegó a la puerta Queda a la calle Y no vio Rastro de él Se ajustó bien Su capa Y fue en dirección Al hotel Lennox Subió los escalones Lo más rápido que puede Entre el cansancio Y los tacones Del vestido Y entrecerra la puerta Frente de la puerta Número 7 Se detiene en un momento Para recuperar el aliento Da tres toques Con los nudillos Y espera que alguien Responda Pero nada Llama una segunda vez Y el mismo resultado Así que decide entrar Ahora se convence Que no hay nadie ahí Con paso lento Va pasando Por la estancia Observa a su derredor Ve la cama derecha Papeles encima De la mesa auxiliar Una corbata Sobre el diván Llega hasta la ventana Para observar Si aparece Pero nada Lo esperaré Da un par de vueltas En el lugar Para calmar las ansias Pero el castaño No da señales de vida Se siente un momento Hace un pequeño tour Sobre la alfombra Para distraerse Él por su parte Andaba en las calles De Chicago Rumeando en su mente Lo que debían Lo que había confesado Candía estaba viva Muy pifa Santos cielos La había visto en Francia Desde un principio Le llamó la atención Aun cuando ella le decía Que no la confundiera Con nadie Mi nombre Blanche Reginar Y no respondió Otro nombre Haz el favor De confundirme Con esa tal Candy Le había dicho La primera vez Que bailaron Y cuando fueron Y cuando fueron A la cena De la casa De Susana Fue más que obvio Que se sentía Algo por ella Aunque aún No era capaz De admitirlo Ahora que la recordaba Loan Una vez Le advirtió Que le había dicho No te conviene Enamorarte De mi hermana Pero si eso pasa Y quieres estar con ella Debes estar muy seguro Que la quieres Pase lo que pase Sea como sea Si no te sugiero Que te alejes De Blanche Pase lo que pase Sea como sea Repetí en voz alta Si me dijo eso Es porque sabía Que ella no era Blanche Pero desconocía Su verdadera identidad No puedo causarle Yo no la puedo acusar De engaño No puedo ser Que todos ellos Se prestaron A ese juego Tan cruel Puede que ella También le haya pasado Muy mal Al encontrarse sola Sin saber Quien es Es verdad A ella le Le he amado Como Candy Y como Blanche Y si volviera A reencarnar Otra vez Volvería a amar Mi corazón Siempre lo supo Debo hacerle caso Es una bendición Poder tener Una oportunidad De vivir Un verdadero amor Levanta su rostro Al cielo Casi está amaneciendo Sus pies Se revelan En protesta De seguir caminando Están casi enturmecidos Por el frío Ve como un camión Llega frente a una tienda Para descargar la mercancía Sonríe Ante la idea Que se le cruza Por su cabeza Candy Por su lado Está muy nerviosa Lleva más de tres horas Esperando Y él no aparece Candy Eres un Idiota ¿Cómo? Terry Terry Eres idiota Dijo Candy Vaya No sabía que seguías pensando en mí Terry Me gusta más cuando me llamas así Aunque me había encariñado con Grantchester Yo quería decirte Espera Primero quiero que sepas que no me importa nada Levanta la mano en señal de que no objeten aún Pues había abierto la boca En la intención debe escuchar lo que tiene que decir Olvida todo lo pasado Y dame la oportunidad de empezar de ser y vivir nuestro amor Quiero estar contigo Elijo estar contigo Candy White Andry Pase lo que pase sea como sea Ante ella presenta unos hermosos ramos de rosas rojas Y narcisos Terry Tiene los ojos llenos de lágrimas Pero no lo abraza y puede escuchar La carrera desenfrenada de su corazón ante su cercanía El aroma de su perfume Le embriaga sus sentidos Él permanece en silencio hechizado por el calor de su cuerpo Perdóname Candy Debiste haber sufrido mucho al encontrarte sin memoria Pero para mí fue tan doloroso como me dijeron que habías muerto No Terry, no tienes que disculparte No fue culpa tuya Niga con la cabeza a la vez que busca su mirada Oh Candy No me lo puedo creer Estás viva Eres real No te imaginas cuántas veces rogaba por una oportunidad de tenerte así Pegada a mí La aferrada La aferró más a su cuerpo Percibe como ella se estremece entre sus brazos ¿Sucede algo? No, es que yo también no me lo puedo creer Se limpió una lágrima escurridiza Me dolió tanto nuestra separación Te prometo que en vez Haré las cosas bien Le acaricé a sus rostros Estas enormes esmeraldas Lo deslumbran Hay tanta ternura e ingenuidad en ellas No puede evitar sonreírle Yo también Y imita su gesto de una manera única Muy dulce Terry, nos vamos a desayunar Oh, lo siento No sabía que ustedes estaban con visita No te preocupes, Robert Enseguida vamos Está bien Hasta luego, señorita Reginer Amborrían Ante las palabras de Robert Es cierto que él aún no sabe la verdadera identidad de la rubia Desean aprovechar cada segundo Por lo que toman los alimentos juntos A lo demás, pero sin poder evitar crear su propia burbuja Para el resto de miembros de la compañía de teatro Era desconcertante la forma en cómo Se comportaba Terry junto a ella Luego partieron a la estación de trenes Había llegado el doloroso momento de volver a separarse ¿Por qué? Lo siento, Candy Pero debo subir ya Está bien, no pasa nada Seguía abrazada a él Como si le fuese imposible romper el gesto Te prometo que te buscaré al terminar la gira ¿De acuerdo? Le tomó el mentón para que le vea la cara Pero las esmeraldas Estaban turbias debido a las lágrimas contenidas Así que decía darle un beso para confirmar sus palabras en otro En la nariz y por último en la frente Pórtate bien, pequeña pecosa Mi querido sabueso Terry ¿Por qué rompes el encanto del momento con ese comentario? Porque me encanta ver las caritas que pones cada vez que te digo algo La vuelve a besar apasionadamente con todo el pesar del mundo tiene que separarse Ambos hicieron lo que pudieron para parecer fuertes mientras les dolía saber que se tenían que dejar Cuídate mucho por favor Lo abraza nuevamente Tú también, pequeña pecosa Por cierto No sé cómo le vas a hacer Pero más te vale que la próxima vez Que te vea No te hayas borrado Más pecas Oye ¿Qué esperabas? A ese paso yo no te voy a reconocer cuando lleguemos a reencontrar La ves a una, dos, tres y una cuarta vez hasta que el tren empieza a moverse y debe subir al vagón Adiós Terry Terry Agida su mano para despedirse mientras Lo ve de pie sobre el escalón sujeto del pasamanos Candy El corazón se le encoge por la emoción a la vez que la figura de ella se queda cada vez más lejos Tranquila hermanita, vamos, hace mucho frío No, dijo Loan Loan Se gira para ver dónde viene la voz y lo abraza Pronto terminará la gira, no te preocupes Albert Estaba tan abstraída en el momento con Terry que no se dio cuenta que ellos estaban tan cerca En la misma estación, viendo la despedida, su rostro se ruborizó de solo imaginarlo Vamos a descansar de seguro con todo esto Dormirás por un mes, pequeña barmota Loan, eres tremendo Deja de aprender malos modales de Terry, por favor Ríen todos aliviando la tensión de las horas de regreso al hotel Sube a ducharse y a cambiarse de ropa, pasó por la recámara donde había estado antes con Terry Y vio la corbata abandonada junto a los ramos de flores y los toma consigo cuando reconoce claramente cuáles son Su corazón da un brinco y le pide una mucámara del hotel Que las ponga en agua en su habitación y se dirige a donde le esperan Albert y Loan Candy, es momento de marchar ¿Eh? ¿A dónde? Debemos ir con la familia Tranquila pequeña, ambos estamos contigo en esto Suben los tres al coche, aún le cuesta entender lo que se refieren Hasta que ve por el camino la imagen de la mansión de los Andry Aparecer Su rostro palidece Gracias Jaime El rubio desciende primero Los jóvenes se sorprenden ante lo imponente del edificio Por mucho tiempo Candy había olvidado la poderosa que es la familia Andry Loan nunca se hubiese imaginado que su hermana Bueno, la que fue su hermana por más de un año en realidad perteneciera a una familia muy rica Podría decirles a todos que pasen al salón de la tía Ha llegado el momento de la reunión Sí señor, hace una pequeña reverencia y se dirige a hacer lo que le han pedido No sin antes avisar La familia Reginar ya espera en ese lugar Gracias, vamos, abre la puerta Queda donde están Helen, Nathan, Nadia y Mauricio disfrutando de té con pastas Buenos días Buenos días señor Albert Cuánto me alegro de verlos Los abraza a todos Con los ojos vidriosos Mi niña Ya se fue el señor Grantchester Le pregunta mientras acaricia su cabello Sí Blanche, ¿te encuentras bien? ¿Por qué quieres llorar? Nada, Nadia, es por felicidad Estoy feliz de verte Le da un beso en la mejilla Buenos días No sabía que teníamos visitas Buenos días tía Le dije a Jaime que no le avisara hasta que yo hubiese regresado La guía para que tome asiento Buenos días Detrás de Archie hacen acto de presencia todos Annie, Neil Cohn, Alice, Fleur, Elisa y George Familia Os he reunido porque tengo algo muy importante que deciros ¿Es necesario que ellos estén aquí? Dijo Elisa Elisa estaba incómoda en sí, no por la familia Sino por esa chica que aparece Se parece mucho a la difunda huérfana ¿Qué sucede, Albert? ¿Por qué nos has reunido? Dijo Cuéntanos a todos por qué nos reuniste, Albert Aclara la garganta Tengo algo muy serio que comunicarles En el capítulo siguiente En el próximo episodio de Candy Candy Escrito por Jerry Shedar más allá de un hombre NTN3 Albert lleva a Candy al espejo y le dice Pequeña, ven, mírate al espejo, pequeña, tú eres Candy Tienes que practicar nuevamente Mira, mmm, mmm, como Albert Así, mira, mmm, así, pequeña, así mismo Y recuerda que eres mucho más lindo cuando ríes que cuando lloras